Pobrecito, ¿por qué no pasa? No tiene bebida, te la toca nadie. ¿Y este quién es? Es que es un mamá lo abandonó, el tercero. ¿Nos callamos, por favor? ¡Hostia, tío, que tenemos la liga! ¿Cuál era el número de la tarjeta de crédito de tu papá? Todos quieren estar en una casa a full. Full conexión de Metrópolis. Full telefonía residencial. ¡Huelgue! ¡Estoy hablando! Full internet banda ancha. Full televisión digital, por sólo 28 mil pesos. Metrópolis, lejos lo mejor.